Hey, especial dedicación, para ti mi bonita, yo, es el cano, es el Alex, flow de Cali, Para ti bonita, yo, como expresarte, este sentimiento, como expresarte, todo lo que por ti siento, eres mi vida, lo sabes, y te necesito, no me importa lo que digan, a los cuatro vientos grito que te amo, y que no puedo estar sin ti, que mi vida cambió el día que te conocí, te agradezco, todo lo que tu me has dado, y a ver el mundo de otra manera me has enseñado, Tú eres diferente, tú eres especial, tú eres única, como tú no hay igual, mirada angelical que me envuelve y me vuelve loco, tu pelo, tu sonrisa, y tu hermoso rostro, todo tu ser, hermosa mujer, lo que siempre yo he soñado, lo que siempre yo anhelé, nadie no es perfecto, perdón por mis errores, lo único que pido es que nunca me abandones, No tengo palabras para agradecerte, lo que siento es muy fuerte, siempre estás en mi mente, mi pensamiento, solo eres tú, mi luna, mi sol, mi estrella, mi cielo y mi luz, Sé que existe gente que no nos quiere ver juntos, pero esta relación no es parte de sus asuntos, cuando estás a mi lado, cada momento disfruto, y cuando no te veo, se hacen ahora los minutos, todavía recuerdo, cuando nos conocimos, Como llegamos hasta aquí, ni cuantas nos dimos, ahora solo sé que te amo y tú me amas, y que tú eres mi luz, como el sol de las mañanas, que suena cursi, no me importa lo que digan, si cuando estoy contigo, mi hija, todo se me olvida, Mira, mira, no dejes caerme, que no aguanto la caída, sabes que eres mi todo amor, tú eres mi vida, la que hace que esté así, escribiéndole al amor, la reina chula que me hace sentir mejor, No me dejes nunca, que yo no te dejaré, sabes que cuentas conmigo, para todo aquí estaré, no tengo palabras para agradecerte, lo que siento es muy fuerte, siempre estás en mi mente, Mi pensamiento, solo eres tú, mi luna, mi sol, mi estrella, mi cielo y mi luz, no tengo palabras para agradecerte, lo que siento es muy fuerte, siempre estás en mi mente, Mi pensamiento, solo eres tú, mi luna, mi sol, mi estrella, mi cielo y mi luz, Tú bien sabes que eres mi todo, y a pesar de mis errores, sigues aquí conmigo, y te agradezco todo lo que me has dado, y todo lo que me has enseñado, No tengo palabras para agradecerte, lo que siento es muy fuerte, siempre estás en mi mente, mi pensamiento, solo eres tú, mi luna, mi sol, mi estrella, mi cielo y mi luz, No tengo palabras para agradecerte, lo que siento es muy fuerte, siempre estás en mi mente, mi pensamiento, solo eres tú, mi luna, mi sol, mi estrella, mi cielo y mi luz, No tengo palabras para agradecerte, lo que siento es muy fuerte, siempre estás en mi mente,